¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo ¡Yo lo vi primero! y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio el mamboretá! Preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la panambí. Con la panambí el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta hay tantas hormigas hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente jacaré con el jacaré con el cururú con la panambí el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita pero en la otra punta pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tronquilo ñurumí ñurumí, ñurumí no será el osormiguero, ¿no? Con el ñurumí con el jacaré con el cururú con la panambí el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita cuando el ñurumí ve que son hormigas se relame y dice ¡Hora de desayunar! Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero pero las hormigas no salieron ni a mirar sabían que en Argentina además del español también se hablan otros idiomas como por ejemplo el guaraní al guaraní lo hablan 8 millones de personas principalmente en Argentina y Paraguay pero también en Bolivia y Brasil y es uno de los idiomas oficiales del Mercosur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!